Hola que tal buenas tardes para todos los clientes que me han pedido que suba un video Este va a ser el primer video de 2 En el cual vamos a mostrar lo que hacemos aquí en el centro de servicio Servicios Estructurados de Oriente Con respecto a fallas de laptops como pueden ver Ahorita acabamos de recibir un HP Con un daño en el display El cliente como siempre y los colegas que coinciden conmigo Muchas veces el cliente no dice que es lo que pasa o que es lo que le sucede a la maquina Pues mas bien en este caso que fue lo que le hicieron Acá yo puedo presumir que pues la tiraron ya que para ahorrar el tiempo en el video Tuve que desarmarla para poder acelerar un poquito el procedimiento de reparación Como ustedes pueden ver aquí Esta la tapa que cubre las roscas de presión donde entran los tornillos para sujetar los bisagres En el lado contrario los podemos apreciar Que simplemente ya no están Está desprendida la tapa Todas estas fallas las recordamos aquí Mandamos un saludo para la familia Ramírez en Oaxaca Que desde allá nos han hecho favor de enviar Pues trabajo acá tanto de este tipo como de Rebanix y otros servicios que le hemos hecho Aquí como podemos ver la placa Pues se desprendió con todo y las roscas ¿Sale? Evidentemente el display pues como lo mostré anteriormente pues se dañó Ahorita lo que procede a hacer aquí es reparar esta área Necesitamos reincorporar estas roscas junto con esta laminilla A su posición original Que su posición original viene quedando acá ¿Sale? Esto debe quedar O debe quedar igual esto Con una plaquita negra Y con las roscas ahí posicionadas El procedimiento a seguir es el siguiente amigos Es restaurar todas las placas Colocar las roscas en su posición original como deben que ir Y bueno va a ser un trabajo algo laborioso En el cual pues bueno lamentablemente no podemos No bueno no más bien no va a dar tiempo Me alcanzaría el mismo para cubrir todo el proceso que ya Así que pues por el momento sería la primera parte de este video Para que posteriormente podamos checar o mostrarles un trabajo terminado Como este que también es una Sony Bayo Que sufrió lo mismo La tiraron Lamentablemente aquí afortunadamente pues no se quebró el display Simplemente el display se dañó internamente que es lo peor Se apaga este display ya estaba yo Ahorita estoy esperando que el cliente me confirme Y me deposite el costo del display para poderse instalar y poder entregar su unidad Esta laptop vino en peores condiciones que esta HP Esta HP menos nada más trajo desprendida una bisagra Esta desafortunadamente trajo las dos bisagras desprendidas Los resultados y para mostrarle aquí a los amigos y clientes que me han pedido que suba un video Son los siguientes La colocación de los tornillos y reparación de postes Como pueden ver No se ve que se haya hecho reparación alguna La unidad abre y cierra perfectamente Sale pues este video va dedicado para todos los amigos y clientes que me dijeron Que porque no se vio un video Aquí está el video De dos Cuando les muestran un ratito más Como queda culminada esta parte de reparación Sale amigos nos vemos en un ratito